Señoras y señores, bienvenidos a la reta de esta semana. Lucharán de dos a tres goles o los que se acumulen en el camino sin límite de tiempo. En esta esquina, los luchadores. Ahora llegan cuatro enmascarados del pancracio a tratar de hacer magia con los pies. Todos ellos capitaneados por el dios del inframundo, Drago. Así es, desde aquí, desde tierras aztecas, desde la colonia San Andrés de Tepilco, desde el campo número uno de fútbol, aquí está, sencillo, carismático, Drago. El pupilo de abismo negro, Aerostar, también está presente. Y llegandito acá desde Catepec, Huacalco, vecindando con indios verdes. Así es, es una zona muy segura. El titán del cosmos, Aerostar. Directamente de la dinastía Caronte, con lazos consanguíneos de la dinastía que continúa Místico y su pandilla, llega Argenish. Aquí tenemos desde el barrio bravo de Tepito, desde la dinastía Caronte, Argenish. Ya papá, venimos con todo. Llegandito de Catepec. Ya unos Carontes Jr. fueron vencidos en las retas pasadas. Esperemos que salga mejor que sus carnales. Y la reta es completada por Deknis, un viejo conocido de la lucha libre que hoy, con todo su carisma, tratará de sumar más puntos a su equipo. Pegado a Tepoztlano, Tepozoztlano. Sí, con Térez Cali. ¿Dónde se dan los hombres? ¿Uno se dan lo más? De nacimiento, de nacimiento. El Deknis. Del otro lado, el equipo de todos, tenemos al veteranazo, Manuel Negrete, Manu Negrete. La música es su talento, el fútbol, su pasión. Clásico, ya estamos acá, es el único sobreviviente. Eres el veterano ya de este equipo, Manu. ¿Cómo ves a estos chavos que se unen al equipo? Bien, bien, bien. Yo creo que sí está más mamado que Chucho, definitivamente. Eso, man. Ah, sí, sí. Entonces me salió igual que Chucho ahí. Esperemos que no salga igual que Chucho. Dos refuerzos llegan esta semana. Fernando Lozada, hoy deja a un lado los excesos de Akashor. Y llega para demostrarnos que también sabe jugar fútbol. Tenemos aquí al buen dios de los excesos. Gran presentación. De Akashor para el mundo, el señor Fernando Lozada. ¿Cómo estás? Qué gana. Feliz de estar aquí, gracias por la invitación, compadre. Bueno, pero ya es familiar todo. Fernando es un hombre de familia, tiene hasta un reality que habla de ese pedo. Papi Chor. Papi Chor, ya soy papá, ya le bajé la peda. Ya nos diarios dos, tres veces por semana. Ya le bajé un chingo. Muy bien, eso es responsabilidad. Es parte de crecer, oigan. El Muñez. Su posición natural es la portería, pero hoy usará los pies. El Muñez que trae sus pulgantes así como chamaco de primaria. Sí, sí, sí. Pues es que me los compré en el súper, entonces tengo que estrenarlos. Pero yo, como buen talachero, cobro para alinear. Entonces, ya salió lo de hoy. Todos ellos capitaneados por Alex Montiel. El equipo de Combo La Lata llega con 14 partidos ganados contra 12 perdidos. La última vez que los vimos regresaron a la senda del triunfo después de ganarle al equipo de Carlos Espejel. Y en esta ocasión tratarán de continuar con su tendencia a la victoria. Vamos a hacer enfrentamientos de parejas. Las parejas van cambiando. El equipo que más puntos haga, o sea, cada uno de los puntos que haga son acumulables. Y son los que se toman en cuenta para el final. Este primero se denomina el tiro al ángulo de la muerte. ¡Ay, papá! ¿Quién es el que más la mueve en fútbol aquí? ¿De esta reta? No, no, no. Creo que... El rey de Catepec. El rey de Catepec. No, Drago. Sí, digo que el Drago. Drago. Vamos a ver. Ya me falló. Casi, casi. Digo, no estuvo mal. Estuvo buena la técnica, aunque no la levantó. Vean cómo se hace con sangre futbolística. ¡Hijo de los! Drago, ¿de qué juegas, Drago? Por lo general. Delantero. De desmadrador izquierdo. Que desmadre a los rivales. ¡Ay, cabrón! Mira, mira. Ahí está, cabrón. Por poquitos. Buena, buena, buena. Ve la soplada. Estadísticamente, hemos de decir que este es el ejercicio donde menos puntos se hacen siempre. Ah, bueno, cabrón. Yo me sentía mal. Yo pienso que todos la van a hacer, cabrón. Yo no le voy a dar. Desde que empezaron a hablar de parejas y de intercambios, dije, no queda familia. Mira, sin limitantes. ¡Mira, guía! Acuérdate de Monterrey. Venga. Esas patitas. Mira, y hoy Drago. ¿Quién estaba? ¿Quién estaba? ¿Qué pasó en Monterrey? No, no te platico porque si no se va a enojar la pimpinela. Ya lo desconcentraste, no lo desconcentraste. Ya ves. Perdón. Es la exclusiva, pimpinela y Drago. Pégale, la mera nuca. Venga, ¿quién va a tirar primero? Mira, mira, bicho. Ya lo pide el asistente. Ya lo pide el celular. Ya encontraste chamba. Tu compadre le acomodó el balón, le vio en la cartera. Y le agarró la cartera. Por eso quería Pepo, ¿verdad? ¿Qué pasó, güey? No mames, que no pateé un balón hace tres años, güey. Hasta yo me sorprendí de que más o menos. ¿Alguna vez? ¿No vale el más o menos? No, el más o menos no. Pero si la vuelas es menos. El más tatuado, al que parece el más luchador de aquí, no trae máscara. El más chacal. El más chacal. ¿Te gustan chacales? No, no. Mira, ahí está Fernando. Mírenlo. ¡Hijo de tu puta! ¡Ay, cabrón! ¡Degnis, degnis! ¡Cállate más cerquita! El unicorrio azul, mire nada más. ¡Uy! Me voy a ir más para atrás, güey. Mira, mira. ¿Cómo ves? Ahí está, cabrón. ¡Ay! ¡Hijo de tu puta! ¡Güey! ¡Hijo de tu puta! ¡Métesela, desmétesela! No, no vale. ¡Hijo de tu puta! ¡Ay! ¡Ay! Se picó, se picó. Ahí va, ahí va, ahí va. No, no. Echa crema, ¿eh? Echa crema. ¡Noooo! ¿Qué pasó? Casi iba cayendo, casi, ¿no? Casi iba cayendo la bola. Sí, es una técnica, así medio. ¡No mueves! Ese es el tiro que quiero ver. Vamos, Argenis. ¡Déme un besito! ¡Yo, mole! ¡Uy, perro! Están así, ¿eh? Casi la mete, casi la mete. Sí, sí. Se están picando los egos. ¡Uy! No, no, bajó demasiado. ¡Argenis! ¡No mueves! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Así se le hizo, así se le hizo! ¡Perfecto! Mira, el Muñe. El Muñe. Muñe se ve que trae, ¿eh? Muñe se ve que es mago. Se ve mi pata de charla. Se ve mi perro. Se ve mi pata de charla ahorita. Se ve mi pata de charla. Muñe. Extraordinario. Es portero, tiene experiencia en despejarse, se supone. Pero no es lo suficiente. No, ya vimos. ¡Zurdo de oro! ¡Eso! ¡Qué bárbaro! Me encanta que esté en el otro equipo. Está bien fuerte ese alentar, güey. Cuidado. Le van a cobrar el pasto, güey. Está muy alto el pasto. El moradito. Oiga, Muñe. El moradito. No está moradito, pero hoy se va. Oye, no estoy tan jodido. Estoy miedo que... Sí, no, güey. Fue usted el mejor, güey. Verga, güey. Están de la verga. Entonces, todos ustedes, güey. Sí, yo pienso. Casi lo clavo. No, lo mames. ¿A quién, güey? Ahí va, güey. El que se duerma. El que se agache. Sí, nada más. No, no, no. Se perfila como Shushodong, pero así la levanta. Ya vino Shushodong. Ya, Shushodong. ¿Qué es eso, güey? Qué bien. ¿Qué hice eso? ¡Eso! ¡Eso, chingada! ¿Cómo te extraño, Shushodong? 0-0, échame todos los balones, porque a continuación llega... La rayuela del infierno. ¿Y luego nosotros les dimos con todos nuestros huevos? No, la verdad no fue tan buen. Venga, Drago. Y ese está mejor, güey. Fíjate. ¿Vas, Muñe? No, fíjate que es de los... Sí. No, no, no. Se pasó de huevos. No, no, la metiste. No, man. Es que está muy mamado, güey. Hay que sacarle la uña. Ese está muy bueno, güey. Lo mató, lo mató, lo mató, lo mató. Casi. No, muchos huevos. ¿De quién es el verde? Del pinche Drago. Casi. Punto para los luchadores. Falta, falta. Huevos. 1-0. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Ahí está. Voy. Zechanden, adiós. Exactamente. Argelis. Muy mamada. No, sí se va a parar. Pero uno me va a ganar. No. Paz Fer. Strike. Ah, no está. No, Esther. No. Echale de Star. Rojo. ¡Ajale! ¡Gracias! 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 Muy mamado. Muy bien. Confiamos en ti, Dek. Mira, y te quedaste. Echale, Dek. A menos que quedes a un centímetro, o le pegas al verde, pierden el punto. No, güey, valió. ¡Punto para nosotros! ¡Uno a uno! No estuvo tan mal. No me van a pegar. Eso, verga. Me mamate en la ralea. ¡Ah, cabrón! ¡A huevo, papi! ¡No mames! Bien, 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 bien. ¿Se va a acercar? Me la pelas. Ya, 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 ya. No estoy muy cabrón para que nos maten esa, eh. Sí, sí. Justo pensé en esa, dije, qué cariño se tienen, oye. Va a ser festejo con piquete otra vez. Oye, oye, ya. Tocó, 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 no, tocó. Tocó, güey, tocó. Tocó, güey, tocó. No, la repetición. Sí tocó, güey. Esto se volvió una locura. Repetición, repetición, güey. Acompáñame. No, a ver, vamos a ver. No, ni madre. No, ni madre. No, ni madre. Te vas a soplar, güey. ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Está loco este güey! No, queremos repetición, güey. Pero ahí les va, ahí les va la técnica. Ya está. ¡No le di! ¡Ah, no! ¡Eeeeh! Falta de no estar, falta de no estar. ¡Eso! Falta de no estar. Falta uno, güey. ¡Eh! Hijo de su pincha. No, no, no. ¡Ah! 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 Sí, 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 sí. ¿Sí, no? ¡Ah! Pues así lo tocó, pero no llegó. Perfecto, muchachos. Siguiente ejercicio. Crossbar Challenge del purgatorio. Se escucha bien, cabrón. Crossbar Challenge para los de Catepec. Eh, quiere decir... Tiro al travesaño. Tiene el pepinito ya de fútbol. ¿Eso? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, mamá! ¡Cámara, Drago! ¡Venga, Drago! ¡Quítate! ¡Vamos, ves! ¡Wow! ¡Uy! ¡Esas patitas! ¡Ven un segundo, güey! Demuestra que no fue suerte, güey. ¡Todos, todos, todos, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Otro igualito! ¡Va a volar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Le pegó al pasto por eso! ¡Échale, échale! ¡Lo analiza, lo analiza, lo analiza! ¡Ahí va! ¡Supermuñeco! ¡Oh, güey! ¡Dos, güey! ¿Le gusta... ¿Le gusta darle en el mero palo, güey, güey? ¡Nos vemos, Xuxo! ¡Nos vemos, Xuxito! ¡Ya te vemos nuevo, güey! ¡Gracias, Xuxo! ¡Órale, Drago! ¡Soy a la misma cantidad de Xuxo que en cinco partidos, güey! ¡Vamos a ver vos! ¡No! A ver, ahí les va. ¡Mira nada más como la ca... ¡GOLAZO! Pero ahí... O sea, es al poste, güey. ¡Claro está! ¡Tómame ese! ¡Sí, güey! ¡Uy! ¡Échale! No, ya... Esto se puso pro... ¡Oye, güey! ¡Tierre! ¡Binche Drago tira tú, güey! ¡Todo bien nervioso! ¡Oyee! Casi la hace a la GoPro No mames Todas estuvieron super cerca Me toca con Fernando Muy varonil tu parado Fernando muy bien ¿Quién te enseño a tirar? Celia Lora Mira mi jefa Si Eso cabrón Pepito te respalda Ya se encabronó Esto se ha vuelto una locura Está vuelto loco La voy a colocar Casi Casi estuvo cerca Y Muñez solucionó todo antes Eso quita puntos No mames Y va Alex Montier Y creo que lo distraje La competencia Mira loco Ve ese porte Ese fue tiro y squad al mismo tiempo No Nada, nada No, no, no Y mira Otro squad Cerca Directo a los balonazos Monti Aquí va, vamos a distraerlo de alguna manera Vea ese squad No No, no, no Por favor Cuidado porque lo que sigue Es el aro giratorio del purgatorio Valor Dos puntos Vamos Aquí está Alex Montier Preparado para... No, no, no No, no, no Necesito que vayamos a la Phantom Top Guacargo te respalda Ya no mames Está como la piñata Ya les gustó Ya les gustó fallar Otra vez Alex Montiel Para representar a este equipo que no nos falló esta vez Incentivamos Uy, no ¿Así? ¿Qué más queda tan chingona? De volarla porque estuvo muy lejos de hecho Ahí estamos Venga Venga equipo No quiero que me metan un balonazo Estoy muy guapo para eso Venga Aerostar ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ahí está! El clavador de Acapulco Shore Directamente la va a clavar en ese ¡Dale! ¡Ah! ¡Por poquitito! Mames que un borracho les está dando peleas Es que los borrachos son cerrados ¡Mira de Drago no vas a estar hablando! Los borrachos y los niños Dicenlios Los borrachos y los niños Draco es mi invitado y lo respetas ¡Nos os pareciera papi! ¡Se aferran a morir! Oooo Ese era cerrado wey Ooooo Ahí papi Ihhh se distrajo Se distrajo Se agarró la cola Es que él es un maestro de agarrar las colas A mi compañero no Ese estuvo muy chingón, me encantó, me encantó. Le tiraste como luchador. Eso, miren nada más como tira rostro. ¿Por dónde te vas caminando, amigo? ¡Eso! No pasa nada. Casi, casi. Venga, lúcete como en la pasada, por favor. Igual, al travesaño, papi. Así, así. Tú, síguele. El tuyo es el tubo. Sí, síguele. Venga, poder unicornio. Fierro. Eso era hace rato. Échale, échale. ¿Qué balón tienes? El rojo. Este, este, este. Los carteristas de Tepito te apoyan. ¡Eso! Ya váyanse preparando para el balonazo. Nada, nada. No, no fue, no fue. ¡Oh! ¡Oh! Vuelala. 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 ¡Eso! ¡Vuelala! Vuelala. Que no tengan que hacer. Sale, sale, sale. ¡Oh! ¿Quieres revisar? Marcador 6 a 3, señores y señores. Todavía tienen una última oportunidad. ¡Te estoy diciendo! ¡Te estoy diciendo! ¡No! Lo siguiente es el peluche en el estuche challenge. Pégale, pégale. De una vez, güey. De una vez dale al pincho. ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡Ve por el chiquito, Drago! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! 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 ¡Ay, güey! ¿Cuántos tiros son aquí? ¿Cien por cada uno o qué, güey? ¡Ah, tres! ¡Igual! ¡Oh! ¡Echale, échale! Pero ¿qué tal me veo parado, güey? ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Venga, venga! ¡Así era! ¡Este güey sigue en el de hace rato, cabrón! ¡Estuvo! 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 ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Oh! Tienes un estilo, güey, pero para... para batir la chingón, papi. ¡Métesela, tu ídolo! Va, 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 va. ¡Respira! ¡Eah! 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 ¡En una de esas! ¡El muñeco brincó, güey! ¡El peluche con la puntita, la verdad! El peluche brincó, güey. ¡Eeh! ¡Eso, bonito! ¡Para cambiar el estilo! ¡Quebrándose! 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 ¡Seis tres! Todavía hay muchas opciones. ¡Quebrándose, quebrándose! ¡Quebrándose! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Nada más porque dejó la patita de... ¡Yeah! ¡Siete, tres! ¡Uy! ¡Uy! ¡Así! ¡Así todo! ¡Así! ¡Así corría! ¡Así todo! ¡Así! ¡Así! ¡Mamá que dijeron que este era el fácil güey! ¡No podemos ver esa mano tirando así güey! A veces me dijeron que era la estrella ¡Quiero verlo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cabalón! ¡Viva el chingón! ¡Chingón! ¡Así! ¡Aaah! Igual ya se las metimos ¿no? No, no, matemáticamente ¿Todavía pueden? Sí, tienen seis puntos. ¡Ay! ¡Nada pero está cabrón! Sí, están... Sí le ando dando la vuelta ¿eh? ¡Pero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Concéntrate! ¡Normando con estilo! ¡Con estilo! ¡Ja, ja, ja! ¡Cópiame! ¡Cópiame! ¡El luchador de milagro! ¡Pero cómo le batallas! ¡Pues bien cómo le batallas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vuelala güey! ¡Venga muñe! ¡Dale dramatismo a este pedo güey! ¡Venga muñe! ¡Vuelala! ¡Esto! ¡Lo hace dramático para el cierre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y! ¡Y! ¡Ay, cabrón! ¡Ya, ya perdí! ¡Oh! ¡Nueve a tres! ¡Petida de chorizo! ¡Se acabó, señoras y señores! ¡Ganadoras como la lata! ¡Nueve a tres! Ni pecs, ni pecs vamos a pagar ¿no? ¡Sí! ¡Por los verdaderos machos! ¡Desde los borrachos! ¡Sí! ¡Es que somos! ¡Nosotros somos de la triple A güey! ¡Este güey viene de la doble A güey! ¡La doble A contra la triple A! ¡Sí! ¡Venga es para los que se retiran! ¡No no! ¡De los mecánicos! ¡No! ¡Muy bien muchachos! ¡Pues eh! ¡Fue un placer! ¡Sabe que fuera del fútbol! ¡Fue un placer! ¡Fue un placer! ¡Fue un placer! ¡Fue un placer! Y ahí les deseo que les vaya de poca madre Ahí están las redes sociales de estos cuatro ídolos del Pankracio Y síganos muy de cerca porque ya se reactivaron las luchas señoras y señores ¡¡A huevo!! ¡Vayan a las arenas! Para que sea justo o que Más o menos como apuntarle a uno Nos vamos en orden Hasta allá, lo de yo, lo de tú y lo de tú Venga, muñe ¿Listos? Yo con ustedes me voltearía Como quieras No se pueden mover Uy, güey Que manchado Sale, sale, sale Ya está colgando el chiquito Drago Dale, no se mueva Que bueno que no tiene nalgas, güey Si no, si te daba Mata de Fer, pero con huevo Se la voló voladísimo Yo juré que me había salvado, güey Ok, ok Mátalo, Drago Pero si entro, si entro No lo vayas a Échale, échale Duro y a la cabeza La va a volar, la va a volar No, 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 no No, si muéralo Muéralo Que no lo vuele Que no lo vuele No te pierdas la próxima semana Más de la Reta Más de la Reta